La doctora Marcela del Carmen, médico nicaragüense, ginecóloga, especialista en oncología, es la directora médica del Hospital de Massachusetts en Boston, Estados Unidos, un hospital especializado en investigación que cuenta con más de 1.000 camas y más de 3.000 médicos, incluyendo a los médicos y profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Juan Carlos Bowe conversó con la doctora del Carmen sobre la estrategia de contención del coronavirus en este hospital ubicado en la ciudad de Boston y nos cuenta la historia. ¿Cuál ha sido tu papel y tu responsabilidad en el hospital ante la pandemia? Durante los últimos tres meses he tenido que enfocarme bastante en el manejo y preparación para nuestra respuesta hacia el COVID, hacia la pandemia. Y en la capacidad que tengo de la dirección médica del hospital de Mass General en Boston, en los últimos, como te digo, tres meses me he estado enfocando mucho en cómo nos preparamos hacia esta crisis médica, sobre todo enfocándonos en la parte de montar programas clínicos para poder darle apoyo a los pacientes que sabíamos que venían a ser ingresados al hospital, montar diferentes clínicas dentro del sistema nuestro para hacer la prueba de COVID y también poder decidir qué pacientes se podían quedar en la casa o los que tenían que ser ingresados al hospital, organizar la fuerza laboral, sobre todo en torno a los servicios clínicos, ya sea médicos, enfermeras y, por ejemplo, terapistas que se enfocan en la respiración y terapia de los pacientes que están ventilados. Entiendo que tenés bajo tu mando al menos a 3.200 médicos. ¿Cuál es el protocolo de protección de los médicos y el personal de salud y si existe algún índice de contagio? Hemos usado mucho las indicaciones del CDC de Atlanta y eso ha venido cambiando mucho conforme hemos tenido acceso a menos o a más recursos. Por lo general, nosotros ahorita, hasta esta semana, hemos tenido acceso a las máscaras N95, que son las que te dan mejor cobertura hacia el virus. Antes de esta semana, teníamos simplemente para la mayoría de nuestros médicos y enfermeras solamente las máscaras quirúrgicas para protegernos y se le daba prioridad a los médicos que estaban en espacios clínicos de alto riesgo, por ejemplo, los quirófanos, sala de cuidados intensivos. Esos médicos y ese equipo de atención siempre han tenido acceso a las máscaras N95. Hemos reducido la fuerza laboral de 23.000 empleados a un poquito menos de 2.000 para apoyar nada más la parte clínica de las operaciones del hospital. Y sí, cuando estamos en contacto con pacientes que tienen cover, usamos las máscaras N95, también gabachas desechables y un protector plástico encima de la cara para protegerte los ojos y también, obviamente, el resto de la cara, que es un espacio de alto riesgo. ¿A cuántos pacientes diarios le hacen exámenes para confirmar o descartar la COVID-19? En el sistema hospitalario nuestro, o sea, solamente en el hospital de nosotros, hacemos más o menos de 500 a 600 pruebas diarias y se basa en pacientes que llaman a un teléfono que tenemos montado donde la persona ya sea llama presentando algunos síntomas o bien pueden presentarse a alguna de las clínicas que hemos levantado en torno a la crisis, como respuesta a la crisis. Si presentas algún cuadro que te ocupe que tengas la enfermedad, entonces se te hace la prueba. De hecho, hemos ampliado, mediante hemos logrado obtener más recursos para hacer la prueba, hemos ampliado las indicaciones para hacerte la prueba. Por ejemplo, a partir de este lunes ya empezamos a ampliar que toda pacienta que se presenta a sala de parto en trabajo de labor o que va a ser ingresada a sala de parto sin que tenga síntomas, se le hace la prueba. O sea que hoy en día, por ejemplo, te puedo dar las estadísticas, desde la última semana estamos haciendo un poquito más de 500 pruebas al día. ¿Cuál es el protocolo de actuación con los casos sospechosos de COVID-19? Una vez que el paciente está confirmado que tiene la prueba, si se le va a ingresar al hospital, tenemos, por ejemplo, hemos aislado diferentes elevadores y acceso dentro del hospital para tratar de limitar el contagio de estos pacientes con otra gente y otros pacientes del hospital. Hemos re-urbanizado de cierta manera el hospital para lograr cohabitar a estos pacientes en diferentes pisos, ya sea en salas de cuidados intensivos o en sala general. Hoy en la mañana, la cifra que teníamos, que es la más reciente que te puedo compartir, en el hospital tenemos, de hecho, un poquito más de 350 pacientes con COVID confirmado, de los cuales están 162 de estos están ingresados a una sala de cuidados intensivos y la mayoría de estos están en ventilación mecánica. Y una vez que el paciente entra a cuidados intensivos o que tiene una enfermedad ya sea moderada o severa, tenemos diferentes ensayos clínicos de tratamiento. Como vos sabés, no hay ningún tratamiento que esté ahorita actualmente aprobado, pero sí hay muchos ensayos clínicos. Entonces, dependiendo de los síntomas del paciente, logramos entonces que el paciente entre a un ensayo clínico, de los cuales tenemos, como te digo, más de, creo que son cinco o seis que tenemos abiertos. Y dependiendo de los síntomas del paciente y del cuadro clínico, tenemos ensayos, por ejemplo, en diferentes medicamentos antivirales, algunos que se han usado para tratar el VIH, otros que se han usado en el tratamiento de ebola, por ejemplo. El gobierno de Nicaragua apuesta por el medicamento cubano interferón alfa 2B para combatir el coronavirus. ¿Ustedes han utilizado ese medicamento? No, no forma parte del portafolio que tenemos ahorita en ensayos clínicos basado en que este medicamento ha sido estudiado más que todo en vitro. Es limitada la experiencia que existe en COVID. Sí se usó durante la pandemia de SARS, con resultado bastante limitado. Y la evidencia que ha surgido en COVID demuestra que si se da a nivel solo, no tiene probablemente tanto potencial que si lo da combinado con algunos de los medicamentos retrovirales que se usan en contra del VIH. En Nicaragua, el Ministerio de Salud afirma que realiza entre 100 y 200 pruebas diarias a nivel nacional, una cifra que está muy por debajo de la práctica en otros países centroamericanos. ¿Cuál es tu opinión sobre el tamaño de esa muestra? Sí, por lo que me estás diciendo y basándonos en el tamaño de la población de Nicaragua, es una cifra bastante baja. Nosotros tuvimos también ese reto al principio cuando no teníamos suficientes recursos para hacerle la prueba a todos los pacientes con síntomas. Si tuviéramos los recursos disponibles, hoy en día lo ideal sería hacer la prueba a toda la población porque sabemos que hay mucha gente que tiene la enfermedad pero todavía no ha demostrado síntomas y también hacer no solo la muestra sino que hacer un rastreo de cuáles son todos los contactos de cada persona que sale positiva para lograr de esa manera contener la enfermedad y la pandemia. ¿Cómo valorar las decisiones del gobierno de Nicaragua de no suspender las clases ni la actividad del sector público ante la pandemia? Sin tener mucha información sobre la posición de Nicaragua en detalle, que te pudiera más bien comentar en cuál ha sido la posición de nosotros dentro del sistema de salud, dentro del hospital y también dentro del estado de Massachusetts. El gobernador de Massachusetts, basándonos en la experiencia de Italia, de tanto la región de Lombardia como de Benedetto, fue muy apropiado en, muy tempranamente, formar un equipo de consejo y también de instituir póliza bastante, diría yo que fuerte, en torno al aislamiento social. Aquí se suspendieron las clases, tanto en las universidades como en todos los colegios privados y públicos desde la primera semana de marzo. Y hoy en día tenemos estado de sitio que no es permitido que salgamos después de las nueve de la noche y las seis de la mañana. La única manera que tener, la única herramienta que tener para combatir la pandemia, falta de tratamientos que estén ya aprobados, es aislar a la gente temprano y que ese aislamiento sea rigurosamente seguido. ¿Puede la sociedad civil llenar el vacío del sector público en el campo preventivo de la salud? Definitivamente. Yo creo que es una responsabilidad que tenemos todos, ¿me entiendes? Yo creo que, por ejemplo, cuando veo la cantidad de personal clínico que nos estamos exponiendo a diario, o sea, yo, por ejemplo, la práctica mía como ginecólogo-oncólogo está bastante, es menos hoy en día porque obviamente hemos cancelado todas las operaciones que no sean de urgencia y creo que por mucho esfuerzo que hagamos nosotros, el personal médico, tiene que ser un partnership con el sector público y con la gente civil que tienen, yo creo, que más poder que los médicos. Nosotros ahorita lo único que podemos hacer es apoyar a estos pacientes y tratar de manejar una enfermedad cuando ya empezó. Pero yo creo que la herramienta más útil que tenemos es la prevención y la prevención está en no evitar contagios. Y eso, ahorita, la única herramienta que tenemos a falta de una vacuna es el aislamiento social y tratar de mantener la higiene lo más posible. Eso es lo que dice la doctora Marcela del Carmen, directora médica del Hospital de Massachusetts en Estados Unidos. Gracias.